Hoy literalmente Andreita me va a pedir salir delante de Arta Como Arta es muy bromista creo que hoy se va a acabar Espero que hoy haya una pelea brutal y que todo el mundo se quede hasta el final del vídeo porque... Estamos yendo La Arta está en el sopa Vamos allá Ahí está, ahí está, ahí está Está con Pepa Está ahí gente Es hora de empezar con la broma que literalmente se quede flipando Andreita hay mucha tensión pero vamos allá Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser escribir una carta para que se piense que Andreita me lo ha escrito a mí Y se ponga súper celoso y entonces empiezo lo tocho ¿Qué piensas poner? Hola querido diario, ¿no? Sí, eso para empezar Uy, ¿cómo suena? La carta va para ti, ¿no? No, la carta va para mí pero primero yo creo que es mejor que pongas tipo Veo que Arta está muy raro durante estas últimas semanas o algo así Para que se rayen más incluso Qué locura, qué locura A ver qué vas poniendo Andreita He puesto durante estas últimas semanas Arta está distante conmigo y siento que ya no es lo mismo Y ahora qué pongo Siento que nuestra relación Siento que nuestra relación se está yendo poco a poco y Javi me está gustando mucho más Por algo así en plan Javi tiene algo que Arta no tiene Bueno, así que me alegra los días Aunque le moleste muchísimo Así que he decidido pero más seguro es que le pida salir a Javi Por eso ya es locura Chavales, creo que esto se está viviendo de desmadre Veo que tú eres más romántico y tal porque como Arta me preparaba muchas cosas Pero siempre las gafas, pon algo así Siempre que te prepara cosas en plan hacer detalles pero siempre le sale mal Con algo así Madre mía chaval, madre mía chavales Me está temblando el pulso porque creo que Arta se va a enfadar muchísimo conmigo Yo creo que ya está, ¿no? Así que ahora que ponga la firma ya sabrá 100% que ha sido Andréita En cuanto entra a la habitación va a estar aquí, va a estar Lo va a ver directamente Y Andréita va a salir muy bien ¿Se va a rayar o no? Sí, se va a rayar, se va a cabrear Ahora es simple Vamos a dejar en la cámara aquí en el suelo Y vamos a esperar a que venga Oye, Pepa, Pepa, Pepa Mi cámara, Pepa ¿Qué co**es hace mi cámara aquí? No, Pepa, mi cuerda o mi co**es Fuegándome mal ¿Qué co**es es esto? A ver Querido diario, Kiko ¿Qué co**es? Querido diario, durante estas últimas semanas altas está distante conmigo ¿Quién ha escrito esto? No entiendo nada Y siento que ya no siento lo mismo, Kiko ¿Qué es? Andréa, pero si el otro día estuvimos muy bien Nuestra relación se está yendo poco a poco Y siento que Javi me está gustando cada día más ¿Qué? Javi tiene muchas cosas que Arta no tiene Así que decidí pedirle salir a Javi Y unir nuestras experiencias más bonitas Arta, me he preparado detalles y muchas cosas bonitas Pero no me acaba de gustar Creo que Javi se lo curraría más ¿Qué co**es? Andréa Esto me pinta un poco raro Creo que la carta la ha escrito Javi En plan, porque no sé si esa letra es de Andréa del todo Porque yo me acuerdo que cuando Andréa escribió La letra estaba un poquito peor Así que vamos a hablar con ella por WhatsApp Vale chicos pues vamos a ponerle Andréa, ¿estás bien conmigo? Tres puntos, hostia y mira, lo lea en segundos Esto significa que algo le pasa tío, algo le pasa Pero es que si estoy convencido de que esa no es su letra Acaba de escribir Andréa Me ha puesto Andréa, dos puntos ¿Estás bien conmigo? ¿Qué le vas a poner? Bueno, me va a responder o qué tío ¿Qué lleva 10, 20 segundos pensando en qué responder o qué? EO ¿Por qué lo dices? ¿Por qué será? No sé Esta es rara Tres puntos Obviamente no le voy a decir lo de la carta Bueno, se lo diré pero un poco más adelante Porque si no, sabrá pues que como que el espío o algo así Yo que sé, tío, se hace más paranoias Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Es que no entiendo nada Es que qué No entiendo nada No entiendo nada Aquí de esto tengo razón Tienes razón ¿El qué? ¿Por qué tengo razón? ¿Por qué está rara? Ya lo sé Pero por qué estás rara Tres puntos No lo sé Tres puntos ¿Y quién lo vas a ver? ¿Lo tengo que adivinar o qué? ¿Ya estamos con las adivinanzas? ¿Soy un mago? ¿Qué pregunto? No sé Ya estamos con las adivinanzas Soy un mago Llevo así semanas No, semanas no Llevas así Solo hoy Porque es que siempre está normal O sea, está perfecta Es que no sé qué me está diciendo Estoy flipando Estoy conociendo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que está conociendo una persona? No, no entiendo En plan ¿Y qué? Yo conozco a muchas personas ¿Y sabéis quién es? Ah, bueno Yo también Conozco a muchas personas ¿Y qué? Tres puntos Ah, bueno Tampoco se lo está tomando tan mal o no No saben qué dice No entiendo nada Pero esa persona me ha hecho que esté así contigo Joder, pues qué mala persona, ¿no? Pues qué mala persona Joder, que no lo pilla Aléjate No lo pilla Aléjate Y ven a mi habitación Dice Y ven a mi habitación Ahora no Ahora no puedo Jaja Y para de hablarle Mira ¿Qué problema hay? Tres puntos En plan Ahora no puedo por No, no, si no a ella voy a ella Si no me estoy internando en nada Siento que ya no voy a hacer lo mismo Dios Ya nada A ver Andrea Mira, explícate Jaja Simplemente No entiendo nada Explícate, vale Le voy a poner yo Pues mira Sinceramente Estoy sintiendo Cosas Por otra persona Harta, si ves esto Te quiero muchísimo Harta, te queremos desde aquí Pero esta broma es la mejor Que hemos hecho en todo el canal Vale, pues mira Sinceramente Estoy sintiendo cosas Por otra persona ¿Qué? ¿Cómo? Repite Repite eso Si no es broma Si lo siento Me está gustando Otra persona Muchas cosas Que creo que Que qué ¿Qué? En mayúsculo Y todo esa rayada Bujones Está pasando aquí Vamos a hablar con Andrea Ya Chavales Ahora mismo Harta Se acaba De desconectar Y no sabemos Nada De él Andrea Ven aquí Bro Andrea Ven aquí ya ¿Qué te pasa? No, no, párate No, bro Ven aquí ya ¿Quieres que te meta un puñetazo, gilipollas? ¿Qué es para ti? Para ya Pues ya está Ven aquí, Andrea Ven aquí Andrea, ven Ahora vengo, vale Tú te la has buscado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones me está diciendo por Whatsapp? No sé Es que No Dime la verdad Es que No quiero nada Es que ya no es lo mismo Harta ¿Por qué? Es que ya todo ha cambiado ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues todo No sé No he sido todo lo mismo Será cosa mía Es cosa mía Y ya está ¿Qué es todo? Es que no entiendo nada No, no Es que no entiendo nada En plan ¿Qué cojones es esa carta? ¿Qué cojones es todo? ¿Sabes? En plan No sé No es más fácil decírmelo de punto No me picaría la verdad Porque No sé, Andrea Después de todo Después de todo lo que yo he hecho por ti No sé No sé No sé ¿Qué cojones? Es que está en otra persona Y tiene otras expectativas Vale, vale ¿Qué es lo que tiene el que no tengo yo? Pregunta Muchas cosas Vale, ¿cuáles son esas cosas? Esas muchas cosas Se curran más las cosas que tú Vale, pero ¿Qué tiene que ver que se ocurre o no se ocurre? En plan Yo no tengo que ir corriendo detrás tuya Medio año No sé, es importante Todos los putos días ¿O qué? Sí ¿Te crees que la gente vaya detrás tuya? Que en plan Es que no entiendo absolutamente nada Él es más simpático Es más todo No sé Eh... Que tú me estás diciendo ahora mismo esto Es una decepción tanto para mí Tanto para toda la mafia rusa No sé En plan ¿Qué cojones me estás contando? En plan ¿Qué cojones me estás contando, Diego? Y creo que sé quién es el chaval que estás conociendo Pero, Gana, ¿cómo te pongas así? ¿No es mejor la sinceridad de todo? Me da suda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero por qué? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Abre, abre, abre Si es que ya corre Ya corre Ya corre de mí Pero a ver ¿Por qué quieres engancharte? Es que, bro, corres Es que tú corres Tú corres de mí Pero yo soy más rápido Tú corres Eso es lo único que sé hacer en la vida Para correr Ven Ven Vale, mira ¿Qué haces? Vamos, Andra ¿Qué? Vamos ¿Dónde? Vamos ¿Me quieres echar? Ponte aquí, mira Yo me aparto 5 metros Porque sé que Si no me aparto no vienes Y bajar las escaleras ya Bajar las escaleras ya O lo repito O lo repito o voy Te lo digo muy en serio Vete ¿Por qué me toco? 3, 2, 1 O voy O bajáis o voy ¿O bajáis o voy? Vale, pues nada, que voy Va, Andra, baja ¿Qué pasa, bro? ¿Yo por qué? Andrea, va Te cuento las cosas Si ya me queréis echar Andrea, es que si tú y yo Ya no somos nada Mira, te puedes ir de mi casa, porfa No, bro, bro Ya está Ya está, bro Que te da por culo Estos dos son unos bobos ¡Hala! Lo habéis conseguido Que si me atrevo yo, ¿sabes? Pero dos putas gilipollas Me lo he rechazado Es de puta tía Este muñeco que le regale a Andrea Vamos por Madre mía, madre mía Estoy muy nerviosa Deja de grabarme Te lo juro que me voy a levantar y te voy a estorzar la p*** la cabeza Espérate, bro, que yo no te he hecho nada Te voy a levantar y te voy a estorzar la p*** la cabeza Si no te vas en 3, 2, 1 y ya Espérate, bro, pero... Te lo juro 3, 2, 1 y ya Bro, pero ¿qué pasa, bro? ¡Cálmate! Él no tiene nada que ver, es cosa mía ¿No? Es cosa mía, harta Bro, vamos a hablar tú y yo mejor Vamos a hablar tú y yo No, no, no Y sin puñetazos rusos, ¿eh? Como tú dices No, no, no Con tranquilidad, ¿vale? No, no, tú y yo Vas a hablar Vete a un p*** Te lo digo muy en serio Tienes 3 segundos para irte Tienes 3 segundos para irte Pero, bro, vamos a hablar Vete Tienes 3 segundos para irte Te lo repito Escúchame ¿Qué solución es esta? Ahorita te tomas por tu h***, madre No, no Joder, me cago ya en la p*** Vamos a hacer que como abra otra de la p*** Es que salto y le meto un puñetazo No me la puedo No me la puedo Alta está muy enfada Es que no sé cuándo la vamos a ver Vale Tengo una idea, Andréita ¿Qué te parece si vamos ahora mismo por detrás Y nos intentamos colar por la ventana? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no como se entran a la conversación de hombres sin pegaros y sin nada no 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 porque creo que esto es lo que haults que habrán así la disporción está tan altitud al bate1 una cosa te no a esconder en el baño sal no 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 sal hasta aqui fuera ha venido a pegarme no tiene que ser dejame en paz si siempre estas con lo mismo con las cosas de retrasados te puedes calmar que interesante lo unico que te importa es ver a los seguidores si te guste pero vale si te gusta si te gusta otro chico te vas con otro chico no conmigo joder yo literalmente que culpa tengo bro de todo esto no se que esta pasando si bro eres tonto pero que he hecho te lo juro me voy a decir pero a ver déjame hablar yo que culpa tengo bro vamos a hablar tu y yo yo no se que ha pasado y si tengo la culpa entonces me quedo quieto y vamos me dejo hacer lo que quieras te lo digo muy en serio si quieres salir a hablar vamos a hablar vamos a hablar y te lo digo muy en serio vamos a hablar no se que es aqui broma no 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 broma 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 like y nos vemos, bueno, os vais harta en el próximo, esperemos y no está destrozado después de esta broma. Adiós, mafias rusas.